¡Buenos días chicos! Hoy empezamos una nueva semana y quiero comentarles, ¿se acuerdan que ya vimos gráfico de barras? Fue sencillo trabajarlo, muy fácil. Esta semana vamos a trabajar gráfico de barras también, pero le vamos a poner alguna dificultad, sí, vamos a ponerle preguntas que ustedes se van a encargar de resolver observando con atención el gráfico de barras, ¿sí? Bueno chicos, entonces vamos a ver de qué se trata para que lo puedan desarrollar, ¿sí? ¡Observen! En la parte de arriba tenemos los elementos que vamos a registrar. Aquí abajo tenemos la gráfica para las barras y aquí algunas preguntas. A ver, empezamos. Vamos a empezar registrando las aves de color anaranjado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco aves de color anaranjado. Entonces pintaremos cinco cuadrados que forman una barra de cinco elementos. Ya está. ¿Ves? Ahora nos toca los pajaritos amarillos. ¿Cuántos hay? Uno, dos. Pájaros amarillos hay dos. Entonces, ¿cuántos pintaré? ¿Cuántos cuadrados pintaré? Dos, ¿verdad? Y así formo mi barra de dos elementos. Ahora los pájaros de color morado. ¿Cuántos habrá? Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. Entonces, voy a pintar cuatro cuadrados que forman una barra de cuatro elementos. Y ahora los pájaros marrones. ¿Cuántos habrán? Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro pájaros de color marrón. Entonces pintaremos cuatro cuadrados formando una barra de cuatro elementos. Así ya tenemos nuestras barras. Pájaros anaranjados hay cinco. Pájaros amarillos hay dos. Pájaros morados hay cuatro. Y pájaros marrones hay cuatro. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué aves tienen mayor cantidad? Mayor. ¿Cuál será? Miramos la gráfica. Las aves de color anaranjado. Escribimos aves anaranjadas. Esas son las que tienen mayor cantidad de elementos. Siguiente pregunta. ¿Qué aves tienen menor cantidad? Menor, o sea, poco. Aquí. Las aves amarillas. Vamos a escribir la respuesta entonces. Aves amarillas. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿qué aves tienen la misma cantidad? Observa. Ni de cinco ni de dos. Las aves moradas tienen cuatro. Y las aves marrones también tienen cuatro. Cuatro y cuatro. Eso quiere decir que son iguales las cantidades. Las aves moradas tienen la misma cantidad. Ya sabemos entonces cómo hacerlo. Veamos el siguiente. Ahora aquí tenemos insectos. Aquí el gráfico de barras para completar y las preguntas correspondientes. Veamos cuántas abejas hay. Contamos, ¿sí? A ver. Una, dos, tres. Solo tres abejas. Entonces, vamos a pintar. Vamos a pintar solo tres cuadrados que van a formar una barra de tres elementos. La siguiente es la mariposa. Veamos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro mariposas. Entonces pintaremos. Entonces pintaremos solo cuatro cuadrados que van a formar una barra de cuatro elementos. Así. La siguiente. Orugas. Veamos. Una. Solo una. Una sola oruga. Entonces pintaremos un solo cuadrado. Es una barra muy pequeña de un solo elemento. Ahora las mariquitas. Uno, dos, tres. Hay tres. Hay tres. Hay tres mariquitas. Pintaremos tres cuadrados que formarán una barra de tres elementos. Entonces ya podemos responder las preguntas. ¿Qué insecto tiene mayor cantidad? ¿Verdad? Pues las abejas tienen tres. Las mariposas tienen cuatro. La oruga tiene un elemento. Y la mariquita tiene tres. ¿Cuál será? La mariposa, ¿verdad? Que tiene cuatro elementos. Entonces pondremos aquí las mariposas. Leamos. ¿Qué insectos tiene menor cantidad? Mira. La oruga tiene solamente una. Entonces será la oruga. Y aquí. ¿Qué insectos tienen la misma cantidad? Y nos queda la abeja que tiene tres. Y la mariquita que también tiene tres. Tres y tres. Son números iguales. Cantidades iguales entonces también. También. Las abejas. Y las mariquitas. Bien. ¿Vieron los ejercicios? ¿Qué tal las preguntas? ¿Sencillas de resolver? Claro. Recuerda siempre prestar mucha atención y ponerse a pensar en los detalles que te preguntan. ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces ahora desarrolla los ejercicios que te estoy planteando. ¿Ok? ¡Nos vemos! ¡Cuídate! ¡Bye!